Muy buenas a todos, aquí Stravi, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube y hoy vamos a analizar el State of Play, donde tuvimos 30 minutos de imágenes de Gran Turismo 7 lo hemos analizado en directo en mi canal de Twitch y tenéis mi canal de Twitch abajo en la descripción ¿Y qué más tenéis en la descripción? Tenéis el vídeo original que os recomiendo ver porque ya está en 4K con subtítulos en castellano aquí es el que vamos a ver, pero claro, a través de otro vídeo y a través de un directo pues pierde calidad así que empezamos con el análisis que hicimos, tranquilamente, pauso mucho, intentaré editarlo para que no sea tan largo pero bueno, quería dar mi opinión acerca de lo que vimos de Gran Turismo 7, así que os dejo con ello ¿Qué tal Cajuner, cómo estás? A ver, traigo novedades, bien, 4 de marzo el lanzamiento Vale, un dato y es que este año es el 25 aniversario de la saga Gran Turismo y es un punto más para que se luzcan con este Gran Turismo, ¿no? Así que lo primero que vemos es un HUD, igual que en el Gran Turismo Sport, que no digo que ni que sea bueno ni que sea malo simplemente digo que es el mismo, ¿vale? Lo único que vemos es aquí abajo a la izquierda, vemos el indicador de, imagino que de suelo mojado Eso es la diferencia del HUD y luego más adelante veremos aquí a la derecha, veremos el radar de lluvia Eso lo veremos luego Diseñamos GT7 para que quienes no hayan estado en contacto con la cultura automovilística hasta ahora lleguen a conocer el inmenso e interesante mundo de los coches Me parece bien atraer a gente nueva, me parece estupendo pero para los que llevamos tiempo también tiene que cubrir nuestras necesidades y eso pasa por una IA que nos haga disfrutar del single player porque si no, toda la campaña, aunque esté bien planteada, si luego la IA no sabe ni dar una curva pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, está claro que tiene que haber niveles de dificultad para todo el mundo para los nuevos y para los ya experimentados y eso no se soluciona poniendo la IA en fácil para que los nuevos estén a gusto, sino poniendo niveles de dificultad 400 vehículos, me parece bien 34 ubicaciones con más de 90 trabajos No está mal, o sea, de inicio 400 coches y 34 localizaciones con 97 variantes de circuitos no está mal de entrada Imagino que esto seguirá un poco la tendencia de Gran Turismo Sport en cuanto a actualizaciones gratuitas porque en Gran Turismo Sport solo fue de pago las pruebas de Hamilton y fueron como 5 euros o 10 euros, si no recuerdo mal Así que, por esa parte por esa parte muy bien, por Gran Turismo porque luego te trae las actualizaciones de circuitos y coches gratuitamente, así que es un punto a favor Esperemos que sea así en Gran Turismo 7 Vale, aquí dice Añadiremos más circuitos y coches en futuras actualizaciones online Ah, otra cosa Antes de ver el World Map En este evento me extrañó mucho no ver ningún circuito nuevo por parte de Gran Turismo Igual que en Gran Turismo Sport Por ejemplo, el Dragon Trail litoral Aquí no hemos visto ningún circuito eh... nuevo 100% de la saga Gran Turismo Veremos Nueva pantalla del mapa A ver, párate un segundo Mira A ver El modo foto Vale Esto No sé muy bien a qué se refiere Aquí tenemos como un circuito oval con un cono ¿Serán las pruebas de carnet aquí o qué? Esto tiene pinta de ser la parte competitiva Luego tenemos Esto será la tienda de tuneo ¿No? Esto será concesionarios Esto no sé lo que es Tiene pinta de alguna cosa de amigos o algo así Estos son coches A ver, aquí está Este es el concesionario de segunda mano Esto tiene pinta de ser los coches o los concesionarios normales Ah, mira Aquí está el icono Cuidado Aquí está el icono de de los campeonatos de la FIA O sea que igual es aquí donde donde es el modo Sport y aquí para correr contra la IA en el modo campaña Esto no sé muy bien qué es y esto será tu garaje Wall Circuits ¿Vale? Ah, vale ¿Modo fotos? ¿Sí? ¿Y esto qué es? Ah, las misiones Las misiones de conducción Las misiones de conducción luego más adelante muestran una carrera drag Pero yo recuerdo pero yo recuerdo de otros Gran Turismo que que había misiones de conducción en plan sales último y tu misión es ganar la carrera contra la IA y yo recuerdo Gran Turismo 4 y Gran Turismo 5 no sé si estaba también que tenías que completar ese desafío sin tocar adelantando la IA sin tocarla completamente sin rozar porque si no te daba fracaso y que llegar al primero era bastante complicado al menos como yo lo recuerdo igual ahora te pones y no es tan complicado pero yo recuerdo que era complicado a ver si vemos algún icono más ah, vale aquí están las licencias de conducción Wall Circuits café bueno esto por supuesto a mí me parece muy buena idea que haya vuelto el mercado de coches de segunda mano y además con una estética así de página web de anuncios me gusta bastante me gusta bastante a ver aquí tenemos la mítica Sunday Cup ¿no? a ver me gusta mucho el tema de volver a estas pruebas de la IA del single player la Sunday Cup pero ¿por qué me pones un circuito oval? tío vale que sí que es la manera más fácil de empezar a controlar un coche pero no me lo pongas tan 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 fácil o sea ponme un circuito tío ponme la variante corta de cualquier cosa pero ponme un circuito no me pongas esto a ver aquí visualmente ahora que se puede ver en vídeo que yo lo estoy viendo en 4K vosotros lo estáis viendo a través del directo pero bueno joder se ve muy bien la cafetería a ver explícame bien qué es la cafetería a ver obtendremos un menú de colección de coches es decir tú entras al café y tienes que conseguir estos coches ¿no? entiendo tu misión es esa completaréis cada menú ganando carreras y campeonatos mientras exploráis el completo y aquí te dan créditos y el trabajo diario los kilómetros diarios recorridos y tienes unos kilómetros al día para imagino que te darán algo y te dan un ticket para la ruleta por completar los kilómetros diarios al completar menús para diferentes colecciones de coches en la cafetería conectaréis con la historia de los coches y su cultura welcome to brand central mira aquí esto es lo que os comentaba hace un rato que estaría súper guapo tío que hubieran hecho el que tú te pudieras pasear libremente en primera persona y y y entrar en los en los concesionarios y y ver los coches está claro que es más fácil hacer una cinemática que hacer un entorno en el que tú te puedas mover libremente y estén los coches ahí puestos por ahí estoy viendo el type r que tengo claro que va a ser uno de mis coches más utilizados seguramente dispondréis de unos 300 modelos de 2001 en adelante vale 300 modelos de 2001 en adelante vale entonces si hay 400 coches entendemos que 100 son de segunda mano hay un museo para cada fabricado hombre eso está bien es como una gran enciclopedia eso es para para los amantes de la historia de los coches pues está de lujo para conocer más vale aquí mira el sprinter trueno me toca me toca la fibra el Nissan Silvia también el Civic Type R EK del 98 también el Mitsub Lancer Evolution Evolution 5 a mi este coche me pone mucho bueno bueno espérate acabo antes si digo cual no me pone creo que me ponen todos la verdad creo que todos todos tienen su encanto el Subaru empresa joder eh joder eh a mi esto me saca una sonrisa de verdad y pasa que automáticamente me voy a pensar en la IA que me haga disfrutar de esto sabes el M3 en fin todos el R5 es que son todos el R32 a ver tenemos el Supra RZ el 911 Carrera RS el Stratos tenemos un Testa Rosa hostia un Testa Rosa tú el BMW 3.0 CSL y el Lamborghini Countach edición 25 aniversario voy a quitarle el subtítulo un segundo para que se vea creo que aumenta el valor dependiendo de vale eso si existen modelos muy populares que se venden aún más caros o sea yo lo que entiendo es que si la gente compra mucho un modelo en el mercado de segunda mano ese modelo aumenta de precio por la popularidad es lo que yo entiendo estos coches se irán actualizando y modificando ligeramente a diario a diario ligeramente a diario o sea que pueden pueden dejarte entiendo que habrán coches que estén más tiempo que otros o sea que no cambiarán todos de golpe es lo que yo entiendo se pueden vender tus propios coches pues yo creo que si lo vendes se lo vendes a la IA no va a haber un mercado en el cual tú vendas tu coche a otro aunque no estaría mal eso eso sería muy guapo que tú prepares un coche que le hagas un diseño le hagas una preparación y luego lo pongas a la venta o una subasta sabes que lo pongas a subastar eso estaría muy guapo pero insisto todo eso si no lo enseñan es que no está así que no nos hagamos pajas mentales con algo que no sabemos si no lo has visto es que no está si luego está pues bienvenido pero si no lo has visto ojalá ojalá fuera así vale tenemos a ver poquito a poco vale tenemos Autópolis Kioto Bradbin Raceway ah ese también lo teníamos es el el oval triangular este no era el circuito o me estoy confundiendo bueno Suzuka Fuji Tokyo Expressway Sukuba High Speed Ring que es un circuito de los nuevos clásicos que vuelven y Montpelorando a ver aquí tenemos Brand Hatch Good Good Nutrurin Alsace que ya lo teníamos Deep Forest que es uno de los que vuelve buena noticia Deep Forest la noticia o sea ojalá en el futuro vayan incorporando todos los circuitos clásicos de la saga que sea que GT7 sea un recopilatorio de todos los Gran Turismo ojalá sea así Lago Maggiore Monza Red Bull Ring Dragon Trail y Sardeña tenemos Blue Moon Bay este es el oval ese del oval triangular donde se hacía el método para ganar créditos en Gran Turismo Sport pues será aquí luego tenemos Laguna Seca tenemos Trial Mountain que es otro de los clásicos que vuelve a la saga Willow Springs que lo odio con todo mi ser el Nothar este oval pequeño y Daytona que es novedad Daytona es un circuito novedad entonces de entrada yo lo que estoy viendo es todos los circuitos de Gran Turismo Sport y cuatro circuitos nuevos los tres clásicos Trial Mountain Deep Forest y High Speed Ring y luego la novedad que es Daytona no deja entrever que regresen más aunque ojalá y yo creo que debería ser así y de verdad creo que va a ser así sinceramente yo aquí ya puedo parar o sea aquí ya ya está me puedo quedar justo en este frame yo me quedo aquí en este frame y podemos estar aquí un buen rato admirando semejante trasero amigos a ver Gustín pues tío le ha caído hate por la parte competitiva pero nadie parece valorar la otra la oda a la historia del automóvil que contará el juego es que hoy yo estoy aquí vale para disfrutar de lo que nos han enseñado y para porque tú ya sabes que yo soy la parte sin racera ¿sabes? entonces claro joder es que no han enseñado nada de la parte online competitiva nada y en este en estos 30 minutos se han centrado mucho en la parte single player en la parte de la historia que por eso estoy hoy aquí para verlo poquito a poco y y disfrutar de ello porque yo ayer venía con ganas de ver venga enséñame modos por y enséñame si hay niveles de IA para que para mí sea divertido o para mí para los experimentados en conducir ya venía con unos puntos muy exactos igual no disfruté de lo que enseñaron por eso hoy que he querido hacer esto con tranquilidad tío por ejemplo Gustín que aunque no sea parte competitiva en las salas en las salas públicas tío enseña que puedes poner contraseñas y que ya no hace falta que seas mi amigo para entrar en una sala solo para amigos ¿sabes? enseña que puedes poner contraseña a una sala y hacerla privada con eso estaría yo ya contento fíjate si me conformo con poco Gustín tío las pruebas de licencia tienen que ser difíciles joder sacarte el oro tiene que ser difícil que te quedes unas cuantas veces a milésimas como a mi me pasaba antes en Gran Turismo y obligatorias eso es eso es ese es otro punto yo en Gran Turismo 4 y en Gran Turismo 5 recuerdo una licencia de una curva creo que era en Trial Mountain o en The Forest no recuerdo bien una curva eh y quedarte continuamente a centésimas y luego a una décima y luego a cinco milésimas del oro y decías joder pero es que eso te hace aprender y que conectaran las licencias con con el sport es decir hasta que no te saques aunque sea en bronce aunque sea en bronce pero hasta hasta que o joder es que si es para todos los públicos me cagaba bronce que te saques la licencia internacional A para poder correr en las diarias y para poder meterte en la FIA tienes que sacarte todas las licencias aunque sea en bronce yo que sé por lo menos haber rodado en el circuito o las licencias y la experiencia en circuito estoy de acuerdo para mi Nostradamus sería mejor plata y para mi sería mejor oro que te saques el oro si no lo juegas online pero bueno entiendo que si combinamos oro difícil con juego online pues oye yo que sé pues para todos los públicos ¿sabes? imagínate para poder entrar en diarias en plata y para las copas en oro me vale o sea a mi cuanto más mejor si lo pensamos nosotros en el equipo de desarrollo de Polifony también lo han pensado es que es imposible que esas ideas no lleguen otra cosa es que las ejecuten el problema de hacerlo difícil es la frustración que puedes generar para mi era divertido que sea difícil coño decir hostia esto lo saco es que siempre estamos con el no es que si es difícil la gente no juega ¿a quien quieres contentar? ¿a los que quieren de verdad jugar al juego o a los casuals que van a jugar dos semanas y luego next? yo he sido nuevo todos hemos sido nuevos tío aprende el sacarte el bronce está accesible el plata ya era un poquito más y el oro que sea difícil ¿sabes? que vuelva a ser como antes juegos difíciles coño mira por ejemplo esta curva de su cuba esta curvita que es la última para sacar el oro que la tengas que hacer perfecta perfecta ¿sabes? y que continuamente lo que hemos comentado antes ¿no? que te quedes ahí al pixel unas cuantas veces del oro joder ¿sabes? que es que aprendes vale misiones de conducción misiones de carrera aquí lo que han enseñado es una carrera drag pero yo creo que no hay que quedarse con el concepto de hay carreras drag no hay que quedarse con el concepto de misiones de carrera que haya enseñado esto pero que esto tenga que ver con lo que estábamos comentando antes de carreras contra la IA que salgas último que tengas cinco vueltas o tres vueltas para llegar al primero y que encima no tengas que tocar a la IA para nada que eso estaba ¿sabes? eso estaba y eso son las misiones de carrera que no son las licencias las misiones os permitirán disputar eventos únicos más allá de las carreras típicas y las contraelojes por ejemplo el duelo de velocidad por ejemplo esto del drift entra dentro de vale es que no lo deja claro esto del drift entra dentro de misiones de carrera yo entiendo que no y tenemos interactuar con otros jugadores que tenemos pantalla de partida oye a ver una cosa te voy a decir más vale que lo tenga que que no el que quiera jugar la pantalla de partida pues que juegue ¿sabes? mejor que lo tenga que que no las salas y puntos de encuentro para disfrutar con amigos online vale a ver ¿qué me cuentas? tío pero es que no hay nada que indique algo más que lo que ya enséñame a ver aquí yo lo que hubiese necesitado es enséñame los settings ¿sabes? enséñame los settings ¿cómo se puede configurar la sala? y si yo veo vuelvo a lo de antes si yo ahí veo que se puede meter contraseña ya soy feliz porque así sé que puedo abrir salas para nosotros pongo contraseña y ya está o para un campeonato privado pues es mucho más fácil porque si no los organizadores de los campeonatos privados tienen que el host tiene que ser amigo de los participantes porque las abren para amigos ¿vale? entonces todo el mundo tiene que ser amigo del host y luego da que si problemas que si tal tío ponme una contraseña que no es tan difícil vale modo sport pero a mí lo que me faltó lo que me faltó es que enseñaran el menú del modo sport que insisto que a lo mejor esto se lo están guardando para mitad de mes sacar un trailer más enfocado al modo online yo que sé puede ser a nivel de conducción pues poco se puede mira aquí vemos como sube el el safety ¿no? el la deportividad el safety rating ¿no? sería aquí vemos como sube este indicador yo creo que es necesario que esté ahí para saber si está subiendo o bajando y lo que es necesario tío por favor que bajar deportividad sea fácil pero que subir sea difícil y eso filtrará a los jugadores los que tengan baja deportividad seguirán manteniendo la baja y se emparejarán entre ellos y los que intentemos tener deportividad alta nos emparejará entre nosotros y todo estará mejor filtrado pero no puede ser que a ti te bajen deportividad en tres carreras que la bajes en tres carreras y en dos la recuperes no puede ser no puede ser y luego el tema pues ya sabemos ¿no? el tema de las de las de las sanciones el algoritmo que decide quién tiene la culpa pues va a regular y además se ha demostrado durante toda la vida de Gran Turismo Sport tendrían que regular las sanciones por incidentes como en E-Racing que cuente incidentes pero claro si tú tienes una carrera diaria que dura ocho minutos ¿qué pones de límite de incidentes para el DQ? ¿tres? ¿no? ¿tres off tracks? y descalificado o cinco o cinco incidentes un contacto y un off track descalificado entonces no puedes ponerlo ¿sabes? seguro que va a seguir estando el algoritmo que intente decidir quién tiene la culpa y seguro que tendremos sanciones injustas en algún momento pero ni una cosa ni la otra las han enseñado ¿veis? ¿cómo cambia un poco el tono de al principio estamos viendo cosas bonitas cosas chulas la historia oye muy bien joder pero es que del modo online todos estos detalles que son importantes para el modo online competitivo no lo enseñan visualmente y la simulación venga a mí sinceramente que se vea bonito me parece muy bien pero tampoco es una de las cosas que más me importan y el raytracing estará en repeticiones estará en juego real en tiempo real ya es una cosa que a mí no me quita no me quita el suel la verdad con que se vea bien yo ya soy feliz la cuestión es que esto se vea en carrera a más de o sea que esté en carrera a 60 fps el tema de la climatología hoy que estoy viendo yo el vídeo a 4k de verdad os recomiendo os recomiendo que veáis estas imágenes que luego vayáis al vídeo que hay en el canal de playstation españa y que lo veáis porque lo estáis viendo a través de mi directo y se ve peor de lo que vosotros podéis apreciarlo ¿vale? pero joder visualmente luce y encima yo estoy viendo un vídeo que en el juego tiene que verse hostia ahora en la noche esto se ve muy bonito verse se ve de lujo en pista esto por ejemplo te lo compro si hubiera un modo de de tráfico real y que hubieran yo que sé me lo invento carreteras de montaña en Japón y tú vas disfrutando de la carretera conduciendo y disfrutando de las vistas que tú crees una carretera en la cual te permita disfrutar de las vistas entonces dirías algo más que tú te puedas meter con otros jugadores en tráfico real y simplemente por pasearte con un coche ¿sabes? eso estaría guapo y que el diseño el diseño de la carretera tú vas por la carretera y el diseño del escenario haga que llegues a una curva y boom tienes ahí todo el cielo estrellado y digas joder que vistas y que te puedas bajar del coche a hacer una foto en un de esto para parar el coche y tío que sí que sí que yo estoy a tope con eso joder pero tenemos el cielo pero no tenemos lo otro vale los cambios de hora y las simulaciones climatológicas se verán expresados en el escenario y la iluminación va cambiando estos factores pueden afectar a la temperatura de la superficie y de la atmósfera y eso afectará al grip ¿no? entiendo vale el agarre de los neumáticos la potencia del motor y el rebufo también se alterarán hostia el rebufo también a ver pueden aparecer charcos en lugares propensos vale eso está bien cuando deje de llover la superficie empezará a secarse en las zonas con menos acumulación oye cuidado no queríais lluvia como y los charcos tardan más en secarse vale dicen que de forma natural se irá haciendo a ver un simple ejemplo de esta simulación es el radar de nube de tormenta que conocerán muchos jugadores como os decía hace un rato a la derecha bajo la derecha en el HUD tenemos el radar de lluvia vale en un circuito enorme como en el de Nurburgring puede llover solo en una sección de la pista y que otra esté soleado cuidado que que esto está de lujo ahora esto estaría de lujo si encima y me voy a tragar palabras que yo he dicho pero para algo novedoso y de cara al jugador y a nosotros los streamers si luego en el online hubiera cambio de piloto te haces unas 24 horas de Nurburgring o y y entonces puedes hacer clima dinámico y de repente que llueva que haga solo en otra parte que no sé qué hoy digo más si 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 por ejemplo Gran Turismo organizara como hace eRacing eventos anuales y que tal día fueran las 24 horas de Nurburgring oficiales de Gran Turismo y que todo el mundo se apuntara y que hiciera splits dependiendo de 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 como ir en eRacing del del eRacing de la suma de eRacing o de la media de eRacing de los participantes de cada equipo imagínense imagínense que Gran Turismo hiciera eventos anuales especiales de resistencia pero claro no tenemos cambio de piloto y tampoco tenemos la creación de equipos para apuntarnos a una carrera online de resistencia aquí en el modo de repetición tampoco quiero pararme mucho pero básicamente gente en el modo de repetición necesitamos el poder ir a una vuelta en concreto y necesitamos elegir nosotros la cámara con la que queremos ver la acción en concreto no me obligues a verlo como tú quieres o sea dame esta opción esta opción dámela pero luego dame a mí la libertad vale no sé hemos desarrollado una nueva repetición de música que genera dinámicamente una cámara de repetición que coincide con la música de fondo o sea te hace como el montaje el solo insisto que no está mal a diferencia de los modos de repetición esto se genera automáticamente según la música vale vale quiero decir que me parece guay que esté pero dame a mí la libertad también de crearlo ahora que si quieres hacer un un vídeo rápido de una carrera o no sé qué pues te metes aquí le das a a crear con tal canción la repetición y dale ya tienes tu vídeo de tal carrera y a disfrutar car physics 25 años de historia eso es verdad y respecto a las físicas respecto a las físicas de gran turismo mi opinión es gran turismo tiene que ser gran turismo y tiene que sentirse como un gran turismo de repente a mí me gusta que un gran turismo se sienta como es en conducción porque tú sabes a lo que estás jugando otra parte serían las físicas de las colisiones pero la física de conducción yo cuando probé gran turismo por la primera vez y recuerdo ese primer vídeo esa primera vez que probé un circuito que yo ya conocía que fue interlagos y empecé a sentir el coche y digo coño pues no está tan mal coño está bien está bien y que sea reconocible gran turismo y hay que pensar que es un juego de conducción pensado para jugarlo con mando entonces no pueden ir a una simulación porque muchos jugadores juegan con mando así que yo estoy de acuerdo con que siga en la línea mejorando pero que siga en la línea esa es mi opinión cuidado a ver los efectos en la altura delantera y trasera de los vehículos cambia en cada coche el efecto de la dirección del viento en un circuito y el rebufo ah por cierto el rebufo por favor no puede ser una cosa es tener rebufo y otra cosa es que sea una aspiradora ¿sabes? no puede ser primero porque es peligroso porque en las carreras online muchas veces te dan te dan por detrás porque la gente no controla el hecho de que son aspirados en la frenada por el rebufo entonces por favor ahí tendría que haber una mejora sustancial ¿no? que cada coche genere su rebufo como en otros simuladores pues un coche tiene mucho rebufo y otro coche no tiene tanto quiero hacer un inciso y es que no estoy de acuerdo con que es un arcade no estoy de acuerdo y ser un arcade tampoco tiene que ser algo malo un arcade es un arcade y un simulador es un simulador y es el debate que tenemos siempre y yo estoy cansado del debate de siempre esto intenta ser un paso intermedio una cosa intermedia un arcade es un Forza Horizon 5 un arcade es un Need for Speed y que no es no es malo y un simulador es más Irrafing o Assetto Corsa Competizione esto es algo intermedio y es algo que se ha hablado tantas veces el tema del sincade se ha hablado tantas veces que a mi ya me cansa o sea y además me cansa también que se no lo digo por ti Juanillo que se utilice arcade como algo despectivo porque hay arcades que son juegazos pero esto no es un arcade vale hecho el inciso seguimos vale aquí habla del tema de los gatillos adaptativos de la vibración áptica del mando a ver muchos jugadores de Gran Turismo no tienen volante y tienen que ir con el mando a mi me parece bien que hayan desarrollado esa sensación de pues el subviraje el sobreviraje cuando se bloquean las ruedas que todo eso se note en el mando oye bien a tope bien ahora el for feedback que recibimos en los volantes también tiene que dar un paso adelante ¿sabes? eso también o sea cuida a los de mando porque los tienes que cuidar pero cuida también a los de volante con un for feedback mejorado 3D audio lo del 3D audio pues bueno todo lo que sume inmersión y tal pues está bien bueno si se aprecia que lo oyes por aquí y que pasa la profundidad ojo al grip de la lluvia si que te si que te envuelve ¿no? notas los coches pasar por aquí y aquí menos ambiente si si que a menos yo con casco si que lo si que lo no creo bueno tuning esto me parece de puta madre esto me parece muy bien amigos y hay detalles nuevos entonces tenemos piezas de rendimiento de motor y demás escapes tal neumáticos y luego fijaos arriba tenemos sports o sea partes de sport club sport semi racing racing y extreme entonces a mi lo que me da que pensar es que tu un coche de calle habrán coches no todos supongo supongo que no habrán coches que podrás elevarlos a coche de carreras coches de calle coche de carreras ¿no? eso es lo que yo entiendo aquí vemos pues eso partes de rendimiento del coche diferenciales de todo dragues turbos escape motor para el rendimiento y luego ahora vamos a ver vamos a ver cómo afecta al Volkswagen 1200 ¿vale? el Volkswagen 1200 de fábrica y uno con con chicha me parece hasta gracioso todo al máximo y a correr sí, sí todo al máximo y a correr pero luego están los puntos aquí influirían los puntos de rendimiento es decir tú tienes un coche con muchas piezas que va aumentando pues eso los puntos de rendimiento y que tú luego para acceder a una carrera necesites X puntos y entonces ¿qué te viene mejor? un turbo un turbo un escape motor aspirado ¿qué te viene mejor? ahí sería un poco decidir y jugar con ese límite de puntos pero volvemos ¿a qué volvemos amigos? a la IA si tú en el modo campaña te dicen no, en esta prueba necesitas un coche de me lo invento 600 puntos de rendimiento muy bien pues me lo voy a configurar para que vaya al pixel y entras y le sacas una vuelta al segundo en dos vueltas ¿qué gracia tiene eso? ninguna ninguna por eso tiene que haber niveles de IA porque esto está muy bien pero tiene que venir acompañado del otro seguimos vamos a ver el beetle fijaos el de la derecha es el vitaminado y el de la izquierda no el de la derecha ya sabéis va a ir a pedales ¿vale? pero el de la derecha es que parece yo que sé un formula 1 tío es bestial fijaos mira como mira el grip no es un formula 1 pero mira como aumenta la velocidad mira, mira, mira mira como aumenta la velocidad está en millas por hora está en millas por hora cuidado es una locura gente es una puta locura esto, eh que oye por las risas y por tal me parece de puta madre pero no sé yo si el chasis del coche debería de aguantar eso pero joder mira como suena míralo va volando tío a mí esto mira, que hay que que te diga me gusta ¿sabes qué? ¿sabes? me gusta oye, va en contra del coche pues igual sí y luego mira, detalles las pinzas de freno los alerones pero cuidado dices va, sí, sí los alerones no sé qué unos cuantos modelos no, no espérate detalles que ayer a mí lo vi dije coño me gusta mira pues puedes elegir los end plates del alerón oye, pues está bien más vale eso que esté que que no pues una cosita más no me sé me dirás Straddy es una tontería sí pero está luego pues el tema de los faldones y demás contamos con más de 650 piezas aerodinámicas y 130 tipos de ruedas y 1200 colores se te va la cabeza hay colores por fabricantes o sea el nombre del color y entiendo que es el voy a quitar los estos los subtítulos por ejemplo tenemos el roso rubino de Ferrari y dices oye, pues para qué tantos colores bueno, pues más vale que sobre ¿no? eso es a lo que vamos sí instalar jaules antihuelco e incluso ensanchar la carrocería fijaos cómo está este coche ¿vale? está en sus dimensiones normales bien pues ahora aquí muestran cómo quedará antes y después de la instalación de del ensanche de de carrocería ¿no? instalar y aquí fijaos los los mecánicos que son Iron Man son son Wonder Woman de todo o sea estiran el coche mira, mira estiran el coche ahí pap y te lo hacen más ancho y de repente tienes tu coche más ancho oye te puede gustar más te puede gustar menos no te gusta no lo hagas te gusta hazlo te dan la opción y encima dentro del GT Auto de tu garaje que eso le da un poquito de inmersión al tema ¿no? no ves el coche rodando en en medio de la nada ¿no? estás dentro del garaje y eso pues está bien y visualmente pues destaca ¿no? yo que sé y luego está el editor de diseños el editor de diseños creo que en Gran Turismo Sport ya era una gran herramienta que si sabías utilizarla bien y si tenías paciencia pues se veían diseños de locura ¿no? yo aquí lo que le pido más allá de que mejoren la propia herramienta lo que le pido es que la manera de subir tus diseños sea más fácil entiendo que tenga que estar vectorizado porque eso va a hacer que tu tu diseño tu tu pegatina tu ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? tu vinilo se pueda ensanchar y modificar a tu gusto y por eso de ahí que tenga que estar vectorizado entiendo que es por eso pero coño que déjame que pese más de 15 kilobytes porque había maneras había veces que era muy complicado muy muy complicado de que te cuadrara y había gente que tenía problemas porque luego se le veía solo en negro y o que al comprimirlo se veía mal muchos problemas que eso lo mejoren que poner tus vinilos no sea tan dramático yo utilizaba dos páginas web uno para vectorizar la imagen y otra para subirla dame tú la herramienta dame tú la herramienta o de creación de vinilo personalizado o de vectorización y ajuste de tamaño dámela tú ¿no? estaría bien estaría bien pero bueno de eso no han enseñado nada ahora parece que se pueden pintar los cristales o por lo menos el cristal trasero se puede pintar fijaos el delantero o a lo mejor es este coche en concreto que se puede pintar el trasero pero el trasero al menos el trasero se puede pintar a lo mejor eso es común a todos los coches que el cristal trasero ah sí Marx eso también deberían de dejar poner vinilos del color exacto a la carrocería pues sí porque tú imagínate eso era complicado creo que no se podía que tú pintas la base de un color metálico rojo metálico vale y luego pintas cosas en negro no sé qué y luego quieres un vinilo de ese rojo metálico y no podías me parece porque o no estaba disponible el color cosas así y entonces quedaba un churro tenías que recurrir a colores que sí tuvieran los vinilos para que concordara todo eso es luego a ver gente que quieres que os diga yo estoy muy a tope con que haya vuelto esto y me dirás Straddy qué tontería pues bueno es algo que para los old school para los que llevamos muchos años jugando a gran turismo el que se pueda lavar el coche y el que se pueda cambiar el aceite pues mola yo qué sé yo en gran turismo 4 siempre andaba preocupado por el aceite a ver si eso podía incluso romper fijaos que si podía romper el coche que bueno rendía menos si tú no cambiabas el aceite corría menos pues bueno pues entras cambias el aceite lo lavas es nostalgia y como digo más vale que esté que que no y a los old school pues nos gusta nos gusta míralo ahora detalle aquí me hubiera gustado que la animación se produjera encima del coche que salieran tres o cuatro tíos lavándolo y que luego de repente pues estuviese limpio pero no en lugar de esto eso es otro detalle igualmente con el aceite con el aceite pues que se levantara el coche que apareciera un mecánico pam no sé qué ¿sabes? entramos en el modo foto uno de los modos mira Kazunori demuestra que este modo para él es muy importante en cuanto a que él sale con la cámara él dice eh aquí estoy yo con mi modo foto que insisto hay jugadores que basan su experiencia en gran turismo en sacar fotos y me parece estupendo que sea un modo con tantas localizaciones y tan desarrollado me parece fantástico de verdad ojalá otras características tuvieran tanto mimo y cuidado como este modo foto Kazunori ojalá porque mira que se pueden hacer cosas pero contraseñas en las salas online no bueno a lo mejor sí pero no lo sabemos pero joder aquí me dejas hacer cualquier movida con la fotografía hostia invierte en la configuración de las salas joder es que siempre voy a lo mismo lo siento showcase aquí es donde pues donde compartimos las fotos los diseños y podemos buscar nosotros mismos también para aplicar a nuestros coches está está de lujo es una pequeña bueno pequeña es como una red social y ahí es donde podemos compartir con nuestros amigos o con el resto del mundo todo lo que hagamos pues bien también estaba en Gran Turismo Sport y me parece muy bien bueno pues Kazunori por favor sigue aumentando el hype durante todo este mes vale a ver llegamos a un momento que yo creo que es un modo de juego es una carrera a checkpoints vale entonces tú tienes tus notas musicales que van bajando que son segundos y cada vez que pasas por los checkpoints pues vas ganando notas musicales para seguir en la carrera no sé qué objetivo puede tener esto más allá de permanecer en pista cuanto más tiempo mejor vas aumentando las millas bueno en nuestro caso los kilómetros los kilómetros recorridos y no sé si habrá ah mira sí vale el objetivo lo estoy viendo ahora oro plata bronce o sea que para llegar al oro tienes que recorrer cinco en este caso cinco millas con treinta y cuatro y eso lo combina con con que va sonando la música y se llama music rally bueno pues yo que sé un modo más si eso mira si es complicado pues vale en plan joder me cago en la leche me he quedado a medio kilómetro de conseguir el objetivo y sigues y sigues y sigues intentándolo y eso te enseña a conducir yo que sé un modo acá de toda la vida pues me parece muy bien quien le ha metido el music rally pues llámalo como quieras Kazunori un checkpoint ya está sabes a rabo todo lo que puedas si legendario pero que sea que necesites ir rápido de verdad no resta si no resta para adelante efectivamente hey no resta ya está tío que te meten la musiquilla oye mira más epicidad más diversión porque vas con la música yo que sé tío si oye no te gusta no lo juegues ya está tío yo todo lo que sea que tengas que gastar mira ayer no me fijé hoy me he fijado en que tienes que conseguir una distancia para conseguir el oro tío pues a mí eso me gusta ya está me ha gustado mientras sea un reto conseguir el oro pues para adelante Kazunori claro que sí bueno amigos y amigas pues hasta aquí mi análisis mi opinión junto con el chat de lo que hemos visto en el Street of Play de Gran Turismo 7 os recuerdo que tenéis el vídeo original abajo en la descripción y que también tenéis mi canal de Twitch abajo en la descripción por si os queréis pasar estaremos desde el día 1 jugando a Gran Turismo 7 y exprimiendo todo pero bueno ya hemos visto mi opinión de de lo que hemos de lo que nos han enseñado de Gran Turismo 7 y ahora queda muy poco queda un mes para el lanzamiento y durante este mes la terapia de la la campaña de Hype tiene que ser intensa y que ojalá nos sigan enseñando cosas ojalá tengan algo preparado exclusivamente del online no sabemos nada no tengo ninguna información acerca de ello pero ojalá sea así y que nos sorprendan y que digamos hostia esto por fin está en Gran Turismo en fin no me quiero alargar más porque supongo que el vídeo ya habrá sido bastante largo así que nada recordaros que estoy todas las tardes en directo a mi canal de Twitch que os podéis suscribir a este canal que estamos a punto de llegar a los 50.000 en este a día de hoy que hoy estoy grabando un 3 de febrero de 2022 estamos a puntito de llegar a 50.000 suscriptores así que nada y si os dejáis un like si os ha gustado lo que habéis visto pues mejor que mejor y dejadme en los comentarios pues vuestra opinión sobre lo mostrado de Gran Turismo 7 y vuestras esperanzas así que nada gente nada más por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo